Somos Manushar, una empresa de comercio, distribución y logística. Nuestros productos principales incluyen productos químicos y fertilizantes, acero y acero especial, plásticos, papel, madera, cemento y muchos más. Nuestros servicios incluyen abastecimiento, transporte marítimo, operaciones portuarias, distribución, ventas y logística local. Nuestro espíritu emprendedor ha aumentado los ingresos anuales de Manushar a más de 1.7 billones de dólares. Nuestra fuerza laboral, de más de 2.500 colaboradores, conectan a proveedores con consumidores en más de 100 países con presencia en 140 sedes a través de 40 mercados. Administrar una operación global de este tamaño es una tarea 24-7 y todo se centraliza aquí, en nuestra sede principal, en Amberes, Bélgica. El secreto de nuestro éxito es nuestra gente y las relaciones que tienen con nuestros clientes. Sean cuáles sean tus necesidades, ya sea que se trate de una empresa familiar o una empresa transnacional, ya sea que se encuentre en América Latina, Oriente Medio, África, Asia o Europa, durante las 24 horas y en todo el mundo. Manushar mantiene tu producción en funcionamiento, en cualquier momento, en cualquier lugar.